Y las reformas constitucionales presentadas por el presidente esta semana causaron reacciones encontradas por diversos sectores. Veamos cuáles son partes de sus análisis. En 1999 el gobierno de Guatemala intentó reformar la constitución, pero falló. El altiplano se dividió con los centros urbanos y dieron un no a la consulta popular. Según expertos, porque de 12 artículos el Congreso llevó a la reforma 57, sin la posibilidad de explicar a la población de qué trataba cada artículo. Dos semanas antes de aquella consulta del 99, todos los sondeos daban que las consultas iban a ser aprobadas. Los 15 días de confusión en la información, sin poder ni el Congreso ni el Ejecutivo aclarar nada, porque podían ser sancionados por el Tribunal Electoral de entonces, bastaron para rasgar al país por la mitad. Esta vez el gobierno de Otto Pérez Molina presentó nuevamente las reformas al Congreso de la República y el análisis nuevamente ha empezado. Creo yo que inicialmente se dijo que no tenía, que nació muerta, pero el tema 7 yo creo que hace que reviva. El tema 7 es un apoyo a las municipalidades de un 1% más, sería 11%. Recuerde la convocatoria que tienen los alcaldes y la influencia que tienen en los propios diputados. Sin embargo, habría que revisarla. La otra semana tenemos la asamblea ampliada del sector privado, donde se va a conocer el mismo dictamen que conocimos el día lunes, para ratificar la posición y, digamos, poder definir cuáles son los pasos a seguir. Lo que hemos estado platicando es que estaremos acercándonos a los jefes de bloque o a las diferentes bancadas, para hacerles ver cuál es la posición del sector privado. Ha habido una posición, digamos, flexible, abierta, de escuchar sugerencias. Me parece que todavía hay algunos temas en donde debe reflexionarse muy detenidamente. La reforma actual incluye 7 temas y 39 reformas que se han disminuido de 54 y en un principio de 80. Ahora solo falta esperar si la historia se repetirá. Por una Guatemala en Paz, Mónica Obando y Daniel Ramírez.